La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, Pandillerismo, en asocio con la Policía Nacional, realizó el día de hoy el operativo denominado Samurai, destinado a la desarticulación de una pandilla que viene operando en los edificios 24 de diciembre, ubicados en el Chorrillo. Esta operación con la finalidad es articular la pandilla que se autodenomina R15 o la 15 pisos. El día de hoy realizamos 20 diligencias de allanamientos ordenados y adicionales se realizaron allanamientos excepcionales que dieron con la captura de 9 de las 12 personas que manteníamos como integrantes de esta pandilla.